Hola amigos, hola amigas, soy Pesenci, repitiendo lo del último vídeo porque... Bueno, obviamente después de aquel fracaso con mi voz, quité el juego. Estaba claro, estaba muriéndome, no tenía voz, la garganta me dolía un montón, estaba muy cansado. Y ahora pues, de nuevo me quedo pillado, vale. Suelta, suelta al tentáculo de ahí, por favor. Y ahora tengo que repetir lo anterior. Podría haberme puesto a grabar después de hacerlo, pero... Os perderíais toda mi frustración, así que... Tengo que intentarlo, tengo que llegar corriendo hasta allí. Prometí que me pasaría el juego hoy. Y mi voz no está totalmente recuperada, me sigue doliendo la garganta un montón. Pero por motivos diversos, puede que tarde bastante... Venga. En recuperarme, así que... Es que algo falla con su tentáculo derecho. Es imposible. No puedo hacerlo. No puedo, no funciona el tentáculo derecho. ¿Es mi ratón o qué? ¿Qué hace ahora? Se ha vuelto muy loco. Se ha vuelto muy loco. Vamos. No sé, no sé, no... No puedo hacerlo, tiene... No puede ser. No sé si es el derecho, si es el izquierdo, solo sé que... El capullo de él. No, 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 no. No, pero... No, si te quedas ahí pillado... Tengo que volver a empezar. No, por favor. Esto no es justo. Esto no es nada justo. Y yo sí veo que se está cerrando porque entro. Si es que también me lo busco. O sea, creo que va a pasar un milagro y va a pasar por debajo. Venga, después de un largo día de trabajo me encuentro con esto. Con mi buena voluntad de grabar. Venga. Pasa aunque sea bugueado, pero pasa, por favor. Oh, Dios. Está subiendo por las paredes. Sube. Pasa por la esquina. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Me da igual si tengo que pasarme media hora y... Luego pasarlo a cámara rápida y que mi voz se oiga como la de un... Vamos, por favor. Pasa. Pasa. Está bien, chicos. No puedo situarme justo antes del botón. Restart. ¿Qué pasa si le doy a restart? Es que no sé si se refiere al juego entero. El sistema de guardado es un poco... El sistema de guardado es un poco complejo. Y por complejo quiero decir que no puedes elegir. Se guarda automáticamente y... Luego solo pone continuar o volver a empezar. Y si ahora pongo volver a empezar, a lo mejor se refiere al juego entero. Y esto sería un desastre. ¡Oh, chicos! Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Te vas a comer el plátano como castigo por quedarte atascado. Eso es todo. Vaya mierda. Me niego a que este sea el primer juego que se me atraganta en mi canal. Pero por ahora veo imposible pasar por ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Así no adelantamos nada. Mira, es que no atina siquiera a poner el pie en... Vamos, ¿pero qué haces? ¿Dónde vas? ¡Estás volando! ¿Pero qué eres? ¡Ay, Dios mío! Hemos pasado. Yo solo sé que hemos pasado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Ay! Tengo que atravesar los lásers. Bueno, por lo menos no hay un tiempo... ¡Un temporizador! Iba a decir. ¿No hay un temporizador? Pero si te quedas en medio la cagamos. Sospecha, sospecha de que él ya sabe que soy un pulpo. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué tengo? ¿Que saltar por ahí? ¡Oh! ¡No! Déjame adivinar. ¿Tenía que haber cogido las cajas? ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! Ahora sí que la hemos liado. ¡Espera, si hay un botón! ¡Oh! ¡Cajas nuevas! ¡Auch, chao! ¡Quita! ¡No, por favor! ¡Pero no! ¡Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Y me matan encima! O sea, es como... No tienen... ¡No tienen! Menos mal, menos mal, menos mal que empiezo desde aquí. Y ahora se me abre la puerta, por arte de magia. Vale, dale al botón y aléjate. Yo creo que se maneja peor con el tiempo. Ese es el aumento de dificultad del... Sí, venga, ¿qué más da? Ese es el aumento de dificultad del juego. O sea, hay otros juegos... Normalmente un juego aumenta de dificultad. Cuando te acercas al final es más difícil. Aquí no es solo que las pantallas sean más difíciles. Es que el control se vuelve... Más, aún más... ¡Loco! ¡Eso es! ¡Oh, eso es! Es un montón de cajas. El control se vuelve loquísimo. Si es que, además... Bueno, sí, no sé cómo lo hemos hecho. ¿Estás volando? ¿Dónde estás? ¡Oh, Dios! ¿Dónde tengo que llegar a todo esto? ¿Esto es más largo? Bien, bien, estamos al borde. ¡Corre! ¿Qué más da? ¿Qué más nos da? ¿Y esto? ¡No! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y ahora qué? ¡Tengo que hacer el limbo! ¡Madre mía! ¡Pero! ¿Cómo quieren que haga el limbo? ¡No puedo hacer el limbo! Esta parte es muy difícil. Es muy desesperante, chicos. En serio. Me estaba... Continuo. Casi lo voy a restar. No quiero ni pensarlo. Lo que pasaría. ¡Oh, desde aquí! Está bien. Al menos en eso está bien. Es que hay una cosa ahí. A ver, pulpo. Métete... Esto no es nada, ¿verdad? Venga, limbo. Limbo. Bailemos. El limbo. Sube rápido la puñetera barra. Oh, aquí hay unas pilas. Quítale las pilas. Quítale las pilas. Bien. Me he vuelto tonto. Más aún. ¡Ni un energizer! Vean. Tira eso por ahí. Sí, pero no podemos quitarlas. ¡Menergizer! Oh, estas en cambio sí que podemos. Así que... Ya sabéis. Las. Vamos, estúpido tentáculo. Oh, dios. ¡Ay! Se le mueve el tentáculo igual que a mí un sábado noche llegando a casa. ¿Y el otro dónde está mirando? Está mirando... Vale. A tomar por saco. Y esta a freír monas. Como veis es la versión infantil. Infantil. Del vídeo. O sea, he evitado decir a tomar por otra cosa. Es la versión sin tacos. Creo que dije tacos antes. O sea que tampoco... Tampoco es nada de lo que... Enorgullecerse. Vamos. Dios. Queremos ver un poco el escenario. Corre. Corre. ¿Y ahora qué? La tirolina. Madre mía. Pero además esto... No me queda claro de quién es. ¿Es suyo? ¿Es del octopapá? A ver, le llamo de una forma. Vamos allá. Está bien. Está bien. Ahí va. Ahí va. Estamos bien. Joder. Más lásers. Más lásers. Corre. Ahora usamos la leche. Y aquí no puedes volver a hacer el limbo. Lo hiciste muy bien antes. Por favor. ¿Limbo? No, ¿verdad? Esta vez no. ¿Por qué ya te cansaste antes de hacer el limbo? Pues nada. Vamos. Súbete por aquí. Que está bien también. Y no veas a través de la pared. Y ahora... Ahora... Vamos a ir... Vamos a ir... Elige un lado. Elige este. Elige un lado. Elige... Una teletope grande. Vamos. Yo elegí ser un pulto. Elegí vivir al margen de la sociedad. Y la teletope grande. Y la teletope grande. Muy bien. Lo hemos hecho muy bien ahí. Ha sido genial. Ha sido muy bien. Vamos. Continuo. Le prometí a esa niña que me pasaría... Desde aquí. Que le den a la niña. No estaba enferma ni nada. Solo era una niña. Le dije... Me pasaré el juego. Te lo prometo. Y ella dijo... ¿Quién es usted? No, es broma. No me acerco a niñas que no conozca. No me acerco a niñas que no sean de mi edad. ¡Oh! A no ser que sean hijas de amigos o algo así. Y quiera utilizarlas para ligar un domingo en el parque. ¡Oh! Utilizo el truco de... Soy un padre pulpo soltero. Y dicen pulpo. ¿Por qué pulpo? Y digo... Ya lo verás. Por favor. Pasemos. No es esto pronto. No quiero... Decir... No quiero seguir diciendo... ¡Estupideces! Pero, Pesenti, es lo que mejor haces. Decir estupideces. Bien. Bien. Así muy bien. Así está mucho mejor. Y ahora... Es que además... ¿Qué vamos a hacer? Cuando lleguemos a donde esté el cocinero de los peluchos. Vamos. O sea, no podemos darle un puñetazo ni nada. Ah, es que no vamos a enfrentarnos a él. Vamos a coger un regalo. Dime que no voy a tener que volver luego. Ay, Dios mío. Tengo que preparar el regalo. Tengo que poner... Ay, no te subas. No te subas a la mesa. Vamos a hacerlo como las personas. Desde aquí. Cogemos el lazo y... Ay, Dios mío. Ponselo. No. Cogemos el lazo. Y al regalo. Eso es. Eso es. Muy bien. ¿Y ahora? Gracias por jugar. Oh, ya está. No vemos... Me quedan muchas preguntas. Me quedan muchas preguntas. ¿Qué pasa con el cocinero? ¿Y el regalo qué era? ¿Le gusta a la mujer? ¿De dónde vienen los niños? Eso me lo pregunto también fuera del juego. No lo entiendo. Están cantando la canción del opening de la serie. De la miniserie. Se oye muy bajo. Octopus. Y etc. ¿No puedo subir la música ahora? Escuchadla. Escuchadla. Mirad cómo bailo. Muy bien. Bueno, pues este ha sido el juego. Al menos... He conseguido pasármelo. Y creo que no he tardado tanto, ¿no? No lo sé. No he mirado el tiempo. Octopus. Eso es. Pues nada. Espero que os haya gustado. The End. Ah, sí, chicos. Va a haber segunda parte. Lo sé. Lo pone en la página oficial. Así que nada. Lo dicho. Esto ha sido el juego. Lo recomendación. Lo siento. López. Lo que hay ist objetivo. Lo alter. Lo amplifier. Lo fuera. Lo speeches. Lo siento. Gracias por ver el video.